Vamos ahora a la premier de la película de The Quiet Ones. No recuerda nada de mi pasado. Hoy viernes de película entra en el espeluznante mundo de The Quiet Ones. Las estrellas de la cinta inundaron la alfombra roja impactando con su alegría totalmente opuesta a los terroríficos personajes que encarnan en tan tenebrosa película. Erin Richards se convierte en Chrissy Dalton, la encargada del cuidado mental de Jane Harper. Richards confesó que realmente no ve películas de terror porque su imaginación es muy grande. Sin embargo, su papel en The Quiet Ones es uno de los más sobresalientes de la historia. El actor inglés Sam Clifford llegó muy enamorado de su esposa Lara Hoduck. Sam Clifford es Brian McNeil, un estudiante despreciado que se convierte en la pieza clave quien a través de su lente de cámara documenta todos los eventos sobrenaturales. Y no podía faltar la protagonista de la película, Olivia Cooke. La joven estrella del momento es el objeto del macabro experimento. Jane Harper sufre tras creer que existe algo extraño habitando dentro de ella que la hace reaccionar de manera inexplicable. Soy Estefania Rebellón, tu conexión a Hollywood solo por en vivo. Estoy temerosa. Qué miedo, imagínate que me las casas así como rasgaditas. Qué raro, vamos una pausa y regresamos. Yo no estoy con la espalda, pero no les cuento de qué. ¡Vamos a regresar! De una señora... Gracias.